Hola amigos, ¿cómo están? Un representante del Centro Democrático, que no voy a decir su nombre porque a mí no me gusta darle protagonismo a estos representantes a la Cámara ni en esa vaina, sino a los que de pronto merecen el protagonismo por un protagonismo malo, o sea, de corrupción, que roben y esas vainas. Hizo una denuncia de que supuestamente, bueno, eso ocurrió al parecer, 22 mil miembros de la fuerza pública, o sea, entre militares y policías, pues han pedido la baja del año 2022 al 2023 y ahora que va corriendo el 2024, pues la vaina todavía sigue como que muy jodida. Ahora, él dice que pues esto se debe desde que el presidente Gustavo Petro está montado en la presidencia, por el descontento que hay en las fuerzas militares con el presidente, porque muchos no están de acuerdo con este tema de la paz total, que no están de acuerdo con el cese de hostilidades, que cuando ellos de pronto van a hacer alguna captura, pues no la pueden hacer porque hay un cese de hostilidades, incluso, pues bueno, cualquiera va a decir que con esa vaina, esas palabras que hizo el comisionado de paz pidiendo disculpas a como es a Marquetalia por las bajas que hicieron a uno de los capos de ellos, pues bueno, eso uno puede decir, no, pues es lógico que eso pase y lógico que las fuerzas militares puedan estar bravísimas con el gobierno por eso. Sin embargo, las fuerzas militares pues dieron su opinión sobre esa vaina y bueno, ya eso es otro cuento. El caso es que a mí me llamó mucho la atención eso, no joda, pero, che, pero como así que las fuerzas militares van a renunciar así en masa repentinamente, supuestamente porque no están de acuerdo con el gobierno, ¿no? Lo que sí dijo este señor, hombre, que han pedido retiro, o sea, los han retirado del gobierno, los han retirado a unos 600 militares, a más de 600 militares entre militares y policías. Bueno, yo, pues hermano, como uno tiene sus contactos en, pues en estos, en estos, en estos, en las fuerzas militares, en tanto la policía como en el ejército, averigüé realmente qué era lo que estaba pasando. Esas cuestiones de los rumores de pasillos que llama uno, ¿no? A ver, bueno, y que has escuchado por ahí la vaina. Hombre, resulta que tanto las policías como los militares me dijeron, ey, loco, bueno, la verdad que por descontento del gobierno no ha sido. Los retiros sí han habido, pero es porque son personas que llevan más de 20 años, 30 años en el ejército, trabajando duramente, sacrificando a su familia por los traslados, todos, toda esa cuestión, nunca me he llorado, ey, que se aburren de esa vida, que ya como quien dice, ah, pero qué carajo, voy a sacar mi pensión, no jode, voy a estar con mi familia, ¿para qué me voy a dar mala vida en esta vaina? Y han decidido retirarse, voluntariamente. No es para nada, ellos incluso, ellos dicen, Marlon acá no se escucha para nada, de que no, ¿qué le pasa a ese presidente que voy a renunciar? Y al fin y al cabo eso a ellos no les importa. Lo único que les importa es hacer su trabajo, recibir su billete. Y si el presidente es un huevón completo, que quiere darle todo a la guerrilla, que en los procesos de paz quiere tratar de someterse a todas las condiciones, eso no es problema del ejército. El ejército y la policía está, es para combatir el crimen, no joda, que si hay un guerrillero en una zona, ellos llegan allá y listo, protegen la situación. Eso es todo que hasta ahora ellos lo están haciendo. Y que pues la guerrilla ha cogido fuerza en Cauca y esa vaina, bueno, y el ejército también está tratando de controlar la situación, eso es otro cuento. Pero eso no quiere decir de que vayan a acoger a los militares e irse simplemente porque no gustan del presidente. De pronto sí puede haber un buen grupo que no guste del presidente, pero hey, no lo dicen. Ahora, si no gustan, pues se reúnen todos, hacen todo lo posible para dar un golpe de Estado, porque tienen cómo hacerlo, pero sin embargo los militares son muy leales a la Constitución. Y acá ellos saben muy bien que el pueblo, tanto la derecha como la izquierda, no van a permitirle a los militares a que se tomen el poder, porque acá se tiene que respetar la democracia. Y ellos lo saben, ellos están para el servicio del pueblo y punto. Si el pueblo escogió a Gustavo Petro, pues hermano, qué pena con ustedes, ese es su jefe. No joda que ustedes, que ese tipo fue un guerrillero antes y que ustedes no están de acuerdo, ni importa sus comentarios, pero ustedes tienen que ser leales al gobierno, leales a la Constitución, porque esa fue la voluntad del pueblo. Lamentablemente es así, mis amigos. Aquí uno no puede ni ponerse a discutir ni a decir que eso no es así, porque eso es así. Para mí simplemente lo que es esto es pantallazo por parte de este representante que pues nadie lo conocía hasta ahora, que hombre, hay que dar un pantallazo, vamos a poner una preocupación sobre esto para tratar de que los medios pues me llamen, me entrevisten y así que la gente sepa quién soy yo. Eso es todo, más nada, a mi modo de ver. Sí ha habido de pronto los retiros, claro, voluntariamente. Que el gobierno haya pedido la baja, o sea, que le hayan dicho, me pasan las cartas de renuncias, eso ha pasado, es cuando ha habido casos de policías o de militares que están metidos en temas de corrupción o investigación de cualquiera vaina. Pero sin embargo, poco se ha visto eso, porque así me lo han dicho las fuentes de ambas fuerzas. Y no estoy hablando de fuentes de no, me lo digo el general tal, el coronel tal, el mayor tal. No, señor, estamos hablando de los rangos bajos, estamos hablando incluso del personal de aseo, del personal que escucha, que siempre está por ahí el rumrum, la vaina y toda esa vaina. Pues bueno, este señor pues está pasando este informe de acuerdo a los retiros. Bueno, perfecto, pero ¿están los motivos reales? O sea, hay testimonios de estos militares que han dicho, me retiro porque no estoy de acuerdo con el gobierno, porque sea presidente, no. Hasta ahora no hay ninguno que ha dicho eso. Yo te apuesto que si les preguntamos, todos van a decir lo mismo. Ey, no, no, es que no retiramos, es porque ey, ya, está bueno, maricada. Me cansé de esta vaina, me cansé de la milicia. Joda, ya quiero disfrutar mi familia, disfrutar mis hijos, que no los puedo disfrutar por el trabajo. Esa vaina pasa incluso, ey, pasa hasta en las empresas privadas, también pasa toda esa vaina. Así que bueno, viejo, pues con esto no quiere decir que hay una crisis institucional, que es una crisis que está en contra del presidente, para nada. Son puras especulaciones por parte de la prensa, tanto de derecha como de izquierda, como quieran llamarle. Simplemente es especulaciones. Dame tus comentarios, suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales, pues también me puedes encontrar en Instagram, si te gusta mucho Instagram. Y nos vemos en el próximo video.